Hola a todos, soy su amigo Ernesto Martínez de Los Noticieristas y quiero agradecerle primeramente a Dios el que me haya devuelto a mi hijo con vida. En segundo lugar, quiero agradecer a todas las personas que estuvieron involucradas en esta cadena de oración, en estos buenos deseos para que mi hijo apareciera con bien. Quiero agradecer cada una de las peticiones que hicieron al Creador. También agradecer a las personas que lo tenían cautivo. El motivo, no lo sé. La verdad, ni quiero averiguar. Solamente lo único que quiero es agradecer que mi hijo está con bien y que gracias a Dios lo pude volver a abrazar con vida. Quiero también pedirle a esas personas que tienen cautivas, a esas dos personas que estaban con mi hijo, que se les ablanda el corazón. Estas personas, estos jóvenes, han cometido errores como todos nosotros. Como cada uno, no somos perfectos, somos seres humanos. Y quiero pedirles para que se les ablande un poco el corazón y piensen en las madres de ellos. Cómo están sufriendo día y noche en estos momentos, sus familiares, sus hermanos. Quiero pedirles que recapaciten y sea y piensen que somos seres humanos. Al final de cuentas, somos una creación salida del mismo ser que es nuestro Dios. Quiero agradecer también a todos los compañeros de los medios de comunicación que sin su trabajo tampoco hubiera sido posible que se difundiera tan rápido la desaparición de mi hijo. En especial quiero agradecer a Luis Alberto Díaz, mi director general, que es una persona que siempre me ha brindado su apoyo. A todos mis compañeros de la radio, también quiero agradecer a Gustavo Lizárraga, del periódico El Debate, que siempre estuvo al pendiente. A Ismael Bojor, que es de Río 12. A nuestro jefe Adrián, de Noroeste, director de Noroeste. A todas las personas, directorio de los medios de comunicación, a Víctor Torres, a todos, a todos. A nuestro amigo José de Luz Noticias, que somos los que estamos más involucrados en esta área de policiaca. A Televisa Culiacán, TV Azteca Culiacán. Todos los medios, los portales que han hecho posible que eso se difundiera. Muchas gracias. Créanme que mi corazón ha vuelto a latir. Ustedes saben que tuve una cirugía de corazón abierto. Y estas emociones el día de ayer me causaron algunos problemas, pero gracias a Dios salimos adelante. Gracias a Dios, Dios nos escuchó y tenemos a nuestro hijo de vuelta. Les pido de todo corazón que liberen a esos dos jóvenes también. Tienen familia.